No puede estar bachado en la creación de infierno para otras especies. Los monstruos existen. Los monstruos tienen mamá para nosotros. Hola, estamos en la manifestación contra el día del animal de laboratorio y para pedir la liberación de los animales que están encerrados a día de hoy en Bibliotecnia aún. En primer lugar, gracias a todos por asistir y darle voz a los animales del laboratorio y a todos los animales en general. Y gracias a Carlota Saorza, un nombre con el que nos referimos a una persona que en el momento correcto no miró hacia otro lado e hizo de tripas corazón para documentar la crueldad. A partir de su denuncia... Todos sabemos que es un nombre existente. Y que detrás era una persona común, igual que todos nosotros, igual que todos ustedes. Y que en algún momento Dios no podía negarse a hacer lo que estábamos con nosotros. Probablemente nunca sepamos a querer y si lo comiéramos, tampoco lo queríamos. A partir de su denuncia se ha levantado la voz en lo que pedimos que se debe ya de experimentar con animales. Y también se debe de experimentar con la aplicación aplicando la 3R. Para que no la cepa, la 3R significa reemplazar, 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 reemplazar. Pito textualmente. Reemplazar significa que el uso de animales tiene que reemplazarse, mientras que sea posible con técnicas alternativas, como los cultivos tisulares y el uso de modelos informáticos. Reemplazar quiere decir utilizar el mínimo número de animales para las investigaciones, mediante el análisis de estudios previos o diseñando mejor los planteamientos experimentales. Refinar implica trabajar de manera refinada para minimizar el sufrimiento de los animales y mejorar al máximo sus condiciones de vida. No nos vale ese siempre que sea posible. Siempre tiene que ser posible reemplazar algo que se va a hacer sin el consentimiento del sujeto. Se pasa a ser simplemente una víctima. De verdad tenemos que creer que la humanidad que malviene sin problema al espacio exterior y está proyectando ir a Marte, no ha podido ponerle fecha de caducidad a la experimentación con animales. Los defensores de la 3R reconocen la importancia que los animales han venido a los avances científicos y que toda la humanidad tiene una deuda con ellos, ya que gracias a su utilización hoy en día contamos con trasplantes de órganos vestidosos y han sido erradicadas terribles enfermedades. Lo que no reconocen son no solo los terribles sufrimientos a los que son sometidos los animales, sino tampoco los fracasos de confiar en la experimentación con animales, mucho más numerosos de los éxitos, como en el caso de la camidomida, que había sido aprobada con animales y debido a la que 80 años después sigue habiendo víctima. La camidomida no es un caso aislado, sino es solamente el que más ha sabido a la luz pública. La punta del iceberg de millones de experimentos fallidos que han sido ocultados debajo de la sombra y de los deslumidos en la humanidad. Así como ha sido ocultado el caso de Rigotecnia hasta ahora. El caso de Rigotecnia no es un caso aislado, solo es el que más ha sido documentado gráficamente y ha sabido a la luz pública. Los defensores de la experimentación animal tampoco mencionan que la erradicación de enfermedades se ha debido más a las mejoras de las condiciones de vida y de género que a la utilización de fármacos. Y tampoco mencionan que se experimenta constantemente y útilmente para tratar de negar la toxicidad ya conocida y comprobada de algunos productos como el cabajo o el alcohol, solo para justificar su consumo y comercialización. Cuando los experimentos son realizados en humanos, a las tres R se le agrega una cuarta, la R de resarcir. No podemos y nunca podemos resarcir a los animales que han sido y siguen siendo utilizados en la experimentación. Nuestro objetivo tiene que ser que sea válida solo la primera R, la de reemplazar. Y también tenemos que reemplazar la R por la D, la S de superar la práctica de la experimentación con animales. Que quede en el pasado como un recuerdo, un recuerdo al que no hay que olvidar para que no se repita. El avance de la ciencia no se va a detener por la eliminación de la experimentación animal. El avance de la ciencia se va a detener si la ciencia no se tiene a la ética, si no incluye la empatía y el respeto hacia todos los seres vivientes. La denuncia a bibliotecnia ha catapultado el debate a los medios y a la opinión pública. Nuestro deber es hacer que este debate se mantenga abierto hasta la abolición. No tardamos el doble. El rescate de los animales de bibliotecnia es un caso cultural. Nuestro objetivo tiene que ser que no existan animales que rescatar. Muchas gracias. Hola, hola. Yo voy a empezar a saber hablar la gente. Yo quería contar una cosa. Hace unos pocos años nos invitaron a dar una charla sobre las diversas formas de abuso y marcado animal. Hace unos a una cárcel, donde había todo tipo de público, de todas las edades, de todos los estudios. Cuando hablamos sobre la etabromática, a todo el mundo le producía mucho rechazo. La cárcel también le producía mucho rechazo a la gente. Los circos con animales y los zoológicos también. Cuando llegamos al tema de la experimentación, la serie se enfadó con nosotros. Nos empezó a poner a decir que si preferiríamos la vida de un ratón a la vida de nuestra madre o no. Haciendo uso de eso que se llama la fanacia, del falso dilema. No sucede. La vida, tú no tienes la cositura de elegir entre un ratón o elegir entre tu madre. Ese es un argumento que usa la gente. Depide de la flotación animal para significar nuestra causa. Entonces, es una opinión personal. Creo que la experimentación con animales es la causa más invisibilizada de todas las que hay. Entonces, nos gustaría que esto, si viéramos, que siguieramos saliendo a la calle, que el año que viene volviéramos, que no dejáramos de enseñar lo que está sucediendo en los laboratorios. Todas las personas que estamos aquí podemos ser activistas, contándole a todo el mundo lo que está pasando. Hace el mundo que se vea, que se sepa lo que están haciendo. Ahora va a leer a la serie. Hola, gracias a todos por decir, aplausos a todas. Voy a leer el texto de Mariano Martínez Cruz. Crímenes contra el resto de las vidas. Hay que juntar con otros animales es un crimen. Es una falta total de humanidad. Aunque quienes lo hagan, sean seres que se dicen humanos. Yo no tengo la menor duda, puesto que cuando se hace este tipo de experimentos a uno de esos animales indefensos, que por otra parte no han pedido, seguro, colaborar con su cuerpo para beneficiar la salud, solo la salud de los humanos, se está violando sus derechos naturales de vivir y de ser libres. Lo peor de todo es que, además, a los demás animales no solo los tratan como cosas en estos laboratorios, es que en otros sectores, como el ganadero, los torturan y los matan a diario a millones. Me parece por eso un insulto a nuestra inteligencia que esos científicos niegan lo evidente, considerando y considerando que sin utilizar animales, ellos no podrían obtener resultados satisfactorios de estos experimentos. La cuestión es de instalar. Si la especie humana quiere enfrentarse a las enfermedades y a las epidemias con medicamentos, que lo haga realizando experimentos con los miembros de su propia especie, que son los humanos, que se benefician de remedio o medicamento que ofensan. Está claro que en sus experimentos de laboratorio, más bien en salas de tortura, estos científicos se ponen en contra de lo que en realidad dicen que quieren salvar, la vida. Pues es que en realidad, si al vivir en libertad, no solo lo tenemos los humanos, sino también el resto de las especies de animales que habitan este planeta. Muchas personas, y no solo los científicos médicos, parece ser que no quieran entender que el resto de los demás animales no están al servicio de los humanos. Y que es precisamente por haberlos utilizado como alimento, para tenerlos encerrados en jaulas o en naves de las granjas, para la industria cárnica, por lo que cada vez son mayores las epidemias, y por ende las pandemias que está bien últimamente en todo el planeta. Hemos tenido SARS, la gripe por H1N1, el Zika, el Ébola y el MED, y solo en lo que va del siglo XXI. Se debe principalmente a las granjas y macorranjas de animales para el consumo de carne. Por eso, tampoco me extrañaría nada que haya sido precisamente por experimentar con animales en laboratorio, donde no creo que los tengan en muy buenas condiciones de salud, como el caso de la pandemia, que me hubiera podido mutar y contagiar el salvo listo. Aplausos 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 ¡Basta allá de maltrato animal! 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 ¡Basta allá de maltrato animal!